¿Por qué motivo te fuiste a Alemania? Mejor de otro lado, ¿qué hago aquí? ¿Y tú fuiste sin saber alemán o tenías una base? Nada, nada. Yo no sabía decir ni los números. Anda, por ejemplo, ellos te ayudaron a ti a alquilar la casa, ¿no? Sí, ellos tienen... ¿Qué tipos de contratos suelen hacer ahí? ¿Trabajas con una ETT o trabajas directamente con una empresa del país? ¿Cómo son los turnos? ¿Qué horarios son los que suelen tener? La jornada completa, digamos, ronda una... La sanidad de Alemania con respecto a la de España. ¿Tú cuál crees que es mejor? ¿Quién es mejor esta? ¿Por qué? Tío, la vecina que decía que me había dejado la gafa en el cuarto de la lavadora. España te ha por... ¡Lo han robado! ¿Cuál es el gasto tuyo mensual en alojamiento, comida, transporte público? ¿Cuánto creo que se puede gastar? ¿Cuál es el sueldo neto mínimo que puedes cobrar o percibir en Alemania? Vale, tengo poco tiempo. Pero yo tengo aquí compañeros que llevan nueve años, uno tiene un Porsche. El otro no le falta detalles, se acaba de comprar una moto de 10.000 pavos. Me refiero, te van con todo lujo. Uno se ha comprado una caravana de 70. Bueno, pues nada, hermano. Vamos a darle... Roberto, ¿no? Bueno, como ya viste, hace tiempo hice una entrevista con una persona, que el chaval es alemán, concretamente, ¿no? Por eso mismo lo cogí, ¿no? Para que hablara del tema. Pero bueno, como viste, pues dio información un tanto, no sé si llamarlo falsa o simplemente caducada, también puede ser, porque él lleva ya residiendo bastante tiempo aquí, ¿sabes? Y nada, ya que vi que tú mismo corregiste en uno de los vídeos también esa desinformación, pues por eso mismo me apeteció, ya que tú estás actualmente en Alemania, ¿no? Trabajando, pues me apeteció traerte para que tú des información actual, ¿no? A las personas que estén interesadas en salir a buscarse la vida en Alemania. Vale, y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué motivo te fuiste a Alemania y qué es lo que te motivó a ti a irte a Alemania? A ver, yo siempre he querido viajar y, bueno, pues por mi situación no me lo permitía, ¿no? Pues por la pareja, ¿no? La vida que llevas en ese momento no me permite viajar. Bueno, pues me quedé soltero y a poco tiempo dije, tío, es el momento ahora de buscarme yo la vida, de poder viajar, conocer otras culturas, a ver cómo viven en otros países, a ver qué tan bien hablan de otros países. Y eso fue lo que me animó a salir fuera de España. Simplemente salir fuera de España, no elegir destino, pero sí a decir que sí, sí, que yo me piro de aquí, yo tengo un carnet profesional de autobuses, y yo que me voy, tío, si me pago mejor en otro lado, ¿qué hago aquí? Y aquí estoy, en el centro de Europa, pues esperando a irme para un lado y para el otro. Sí, que la cosa al final fue que quería salir de España y probar suerte en otro lado, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, no tuve ningún motivo forzoso, ni obligado, como la gente, mucha gente sabe que otros están aquí, con problemas a lo mejor, pues, lo que sé, económicos, con la justicia o con lo que sea, no, no en mi caso, yo decidí venir voluntario y por el motivo este de conocer el mundo. Por vivir, ¿no? Eso, por conocer el mundo, ¿no? Por vivir aventura, como quien dice, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y, por ejemplo, ¿qué necesitas para poder trabajar en Alemania? ¿Y a qué te dedicas tú actualmente allá? Bueno, a ver, yo trabajo de conductor de autobuses, yo soy conductor de autobuses, entonces, yo creo que lo que necesité fue nada, el carnet. Entonces, no necesitas nada. Si eres ciudadano europeo, con el libre mercado, puedes ir a otro lado simplemente con tu DNI y te pueden hacer un contrato de trabajo. ¿Qué pasa? Que depende también qué trabajo tengas, tío. ¿A qué te dediques tú? Pues puedes hacer más o puedes hacer menos. Alemania no es un sitio que brille por su... ¿Cómo se dice? Por acoger a las personas, ¿no? No se esfuerzan demasiado. Claro, y si tú no entiendes alemán, el problema no tienes tú, que tú eres el que ha venido aquí. Aquí son... Eso sí que es verdad que son así. Y tú, si no entiendes alemán, es tu problema, búscate la vida. ¿Vale? Entonces, ya ha venido de la pregunta. Tú fuiste... Nada, la pregunta era que qué necesitabas para poder trabajar en Alemania, entiendo que siendo europeo no necesitas nada, ¿no? De documentos no, de documentos no. En Holanda, yo estuve en Holanda. En Holanda tenías que hacerte una cartilla que se llama BSN, ¿no? Que es como el número de la seguridad social aquí en España, ¿no? Un equivalente así, por ejemplo. Tenías que hacer esas gestiones y tal para poder empezar. Hombre, a ver, tú aquí tienes que hacer la de tus gestiones. Tú para estar al lado de alta aquí, está claro, estás cotizando en este país, estás encontrado en este país, tú tienes que tener aquí un número de identificación fiscal. Es normal. Tienes que saber a dónde está yendo el dinero, ¿no? Ese jefe que te está pagando, ¿dónde declara que va ese X dinero? Pues a tu domicilio fiscal, a esta persona que se lo ha ganado. Entonces, sí, si es eso lo que me preguntas, sí, hombre, claro, aquí también te tienes que dar de alta porque estás viviendo aquí, claro, a cotizar aquí, a pagar impuestos aquí y todo eso a través de, claro... ¿Tú fuiste solo a la aventura o contactaste primero en España con una empresa antes de poder irte para allá? Las dos cosas son correctas. Yo me vine a la aventura, pero ya me vine habiendo contactado... Me refiero a la aventura porque no me lo pensé de todo bien. Mudarse requiere muchas cosas que no tuve en cuenta. Y bueno, no requiere tampoco... No requiere mucho más. ¿Te ayudaron ellos, por ejemplo, con la gestión esa para sacar tu número de la seguridad social y demás o tuviste que hacerlo tú todo por tu cuenta? No, no, yo aquí recibí ayuda totalmente de ellos. Yo, o sea, en todos los primeros pasos me guiaron ellos. Al principio yo tenía una casa que me ofrecieron y durante toda la primera instancia, incluso hoy en día, lo que necesitas, tienen gente a posta para los extranjeros, para ayudarlos, guiarlos, ayudarlos a abrirse una cuenta en el banco. En plan, que no estén solos aquí, porque es difícil. Tú no sabes todas las gestiones que hay que hacer. En un país. Bueno, un asesor, por así decirlo, ¿no? Sí, y te ayudan y... Y bueno, justo yo tengo suerte que en el pueblo donde vivo una de las chicas del ayuntamiento es española. Y entonces nos atiende. Siempre nos atiende ella a nosotros. Cuando vamos allí a cualquier cosa, la preguntamos por la señora y siempre nos atiende muy amable. ¿Y tú fuiste sin saber alemán o tenías una base? Nada, nada. Yo no sabía decir ni los números. De verdad, ni hola. Bueno, el hola es fácil, ¿no? Pero que no, no sabía nada, nada. Cero. Además, cero, cero, cero. ¿Cuánto tiempo llevas ya, por ahí? Yo llevo siete meses ahora. Siete meses, ya. ¿Y qué tal? Y ya me defiendo. O sea, ya me defiendo. Ya pego perritas con la boca. Claro, encima trabajas con las guaguas, ¿no? Con los autobuses, ¿no? Ahí, que al final, el transporte público, quieras o no, tienes que tener un mínimo de comunicación, ¿no? Con los clientes. Pues, no. Al principio, no. Aquí es algo que... Yo vine aquí sin saber nada. Me enseñaron la ruta. Y al poco tiempo, yo llevaba mi autobús, yo no tenía ni idea de cómo se decía nada. Me hablaba la gente y yo le decía... ¿Qué pasará? Yo le decía, pasa, pasa. Vosotros subiros, bajaros cuando queráis, bajaros. Que a mí... Y yo no me contesté tampoco mucho. Que yo no sé lo que me estás contando. Y al final, hombre, si le pones un poquito de intención, lo que necesitas todos los días, el vocabulario del día, lo aprendes. Y puedes mantener una conversación dentro de tu trabajo con una persona. Ahora, no vayas tú a pedirte un filete de ternera de la parte del lomo o dile al médico que te duele la oreja ni nada. Yo esas cosas ya ahí no he llegado. Pero en lo que mi trabajo se refiere, estoy integrado. Sí, es lo básico. No, para tu día a día, por ejemplo, te defiendes. ¿No? Sí. Hoy en día, todo lo que me preguntan, lo puedo responder. Entonces, ¿puedo ayudarle a la persona que me está preguntando algo? Porque ahora no me van a preguntar a mí que dónde están las naranjas, ¿no? A mí me preguntan cosas que yo sé. Entonces, como o por contexto o por gestos y con el poco vocabulario que he aprendido, ya me apaño. Pero, aun así, yo recomiendo que la gente venga con un poquito de alema. Porque es que lo pasa chungo. Es difícil, es impotencia, ¿no? Te da cierta impotencia. A veces quiere comunicarte y no poder... ¿Y qué no te ayudan? ¿Y qué no te ayudan? Que yo estaba en el Mercadona... Es el Mercadona, digo, en el supermercado. Y les he preguntado con el traductor en el móvil que dónde estaba tal producto. Me han contestado verbalmente en alemán. Y le he dicho, si es que no te entiendo. Y me ha dicho, no me entiendes tu culpa. Y yo... Búscate la vida, ¿no? Y yo, joder. A mí una persona me comentó un caso curioso que tuvo que ir a una cuenta... Hacerse una cuenta en el banco. Me dijo... Y fue a utilizar el traductor. Y como que la persona no le hizo caso, ¿sabes? Como que le dijo... Mira, cuando aprendas a hablar alemán, vuelve por aquí. Que después me dijo, por suerte hubo otra persona dentro del banco, ¿sabes? Más comprensiva. Que sí me ayudó. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero sí es verdad que dice que hay muchos que... Si no sabes hablar alemán, búscate la vida, ¿sabes? Yo no voy a estar aquí con traductores y con mierda, ¿no? Eso me pasó a mí con... Por aquí es obligatorio tener neumáticos de invierno para la época de invierno. Y entonces, pues claro, pues yo tuve que ir a un taller a que me los cambiara. Y iba a todos los talleres de mi pueblo pidiéndoles citas a través de un traductor. Y todo el mundo me decía que full, que full. Que estaban completos, tío. Que hambre. Todos los talleres del pueblo están completos para cambiar unos neumáticos, ¿sabes? Y eso sí que me da. Y al final tuve que pedir ayuda a alguien. Y decir, tío, ven conmigo y pídeme cita tú. Y ir y al momento decir, sí, pues mira, el lunes tienes la cita, te los cambias, ¿no? O sea, es algo... Qué cabrón, tío. ¿Qué tipos de contratos suelen hacer ahí? ¿Tú que trabajas con una ETT o trabajas directamente con una empresa? Del país. Yo empecé a hacerme... Yo vine... Yo me puse en contacto directo con la empresa. A mí no me gustan los intermediarios. En lo que a mí me requiere... Para cosas mías personales no quiero yo intermediarios ni ETT. Aparte que he escuchado hablar mal de ellas. No puedo decir nada malo porque la verdad es que yo no tengo malas experiencias con ellas. Ni buenas. Entonces no puedo opinar sobre las ETT. Pero sí que he escuchado cosas malas de que te hacen contactos de España. Luego la diferencia de sueldo se la quedan ellos o un porcentaje del sueldo... Nada. Yo al final empecé a mirarlo por euros y mi destino era Noruega. Y dije... Empezaban a pedirme papel, el curso de Noruega... Te lo pagaban ellos, pero tú primero tenías que pagarlo. Y yo digo... Y el curso eran 2.000 pagos. Me hacían una prueba de conducción en Madrid, que yo soy de Alicante. O sea, yo te subía a Madrid a hacer una prueba de conducción. Digo... ¿Qué me borro? Paso. Y empecé a buscar qué países... Miré los sueldos de los países y dije... Vale. Alemania, Noruega... Sí, Bélgica... Bueno. Y al final me decidí por Alemania, pero porque había mucho volumen de trabajo. Y puse en el buscador de Google... Empresa de autobuses en Alemania. Me daba igual la zona. Y a todas las que me salían, me metía. Le daba contacto, les enviaba un e-mail. Estoy buscando trabajo, soy español, tal. Te los ajusto mi currículum. Así, pero sin currármelo, ¿eh? En plan... ¿Qué me da pena? Estoy aquí y toma esto. Lo mando. ¿Y el español lo mandaba? No, hombre. Lo mandaba en inglés. Lo mandaba... Lo mandaba... Pero bueno, que en inglés aquí tampoco se enteran, ¿eh? O sea que... Para el caso era lo mismo. El caso es que cojo... Y no había acabado esa tarde de mandar los e-mails. Y además habían puesto contacto conmigo tres o cuatro personas. Llamándome por teléfono. A tres de ellas no las entendí. No, a dos de ellas no las entendí. Además, le dije... No, no, no. No hay problema. Digo... Un poco de inglés y español. Ah, no sé qué. ¿Qué no nos entendemos? Pues nada, hasta luego. Si no nos entendemos para... Pues nada. Y me daba uno con acento andaluz. ¿Qué ha pasado, tal? Y yo... Nada, que te damos porque estás buscando trabajo. Y yo... Pero ¿trabajo dónde? Y yo... En Alemania. Y yo... Pero si tú... Por andaluz. Y yo... Y yo... Yo es que estoy a cargo de la empresa en Alemania, tal. Y el tío me habló muy bien. Me lo pintó todo guay. Me dijo... Las condiciones. Me dijo que ellos me ayudaban en todo. Que me buscaban la casa y tal. Y le dije... Me dijo... Vente mañana. Me dijo... Me, yo mañana no me puedo dejar mi país para irme al tuyo. O sea, yo necesito un mínimo de darme de baja del trabajo, ¿no? O sea, mínimo 15 o 20 días. Y así fue. Y me dijo... Vale, puede ser en 15 días. Le dije... 17. Y ya está. Y hasta aquí. Hasta aquí estoy. En esa empresa todavía. Vale. Eso era algo también que te iba a preguntar. Lo de la vivienda, por ejemplo. Ellos te ayudaron a ti a alquilar la casa, ¿no? Sí. Ellos tienen pisos. Bueno, bueno. Mayormente están ocupados y tampoco me molan mucho. Pero es como para... Si te quieres quedar ahí, te puedes quedar. Ellos te hacen un buen precio para que te quedes ahí si quieres. Y si estás como... Pero a mí no me molaba. Entonces dije... No, no. Tú solo. Aquí... Los que comparten son porque ellos mismos se han juntado y han decidido comprarse una casa más grande. O sea, alquilarse una casa más grande para estar más cómodos. Pero aquí y todo el mundo vivimos, que yo sepa, independientes. Que la gente se cree que estamos viviendo en colmenas. Nosotros no vivimos en colmenas, tío. Yo creo que no es casa que está bien. O sea, un baño, un salón, una habitación y una cocina. No tengo terraza y claro que no. Pero es una casa, tío. Un pisito soltero, ¿no? Como quien dice. Sí, sí. Pero me sobra, ¿eh? Me sobra. La mitad del salón me sobra. Y la mitad la cocina. Si estoy solo. Y, por ejemplo, ¿cómo son los turnos? ¿Qué horarios son los que suelen tener? ¿Cuántos días libres tienen a la semana? Lo bueno de los horarios es que son muy flexibles. Te vienen y te preguntan. Aquí la jornada completa, digamos, ronda unas 170 horas. Entonces a ti te dicen que cuánto quieres trabajar. Y yo, claro, yo vengo aquí, no sé lo que se cobra. Y yo le dije que mucho. Yo le digo, tú ponme a mí y a saco. Y yo vengo aquí a trabajar. Claro. Yo no conozco a nadie. No tengo amigos. Estoy lejos de mi familia. Cuantas más horas esté trabajando, mejor va a ser para mi cabeza que estar en mi casa comiéndome la olla, ¿verdad? Y, bueno, en casos que son flexibles con los horarios puedes trabajar lo que quieras. Pero, bueno, pues son 170 horas. Y el contrato lo hacen fijo. Casi todas las empresas lo hacen fijo. Sí que es verdad que tienen un periodo de pruebas de seis meses, pero yo ya firmé fijo. Fijo con pruebas de seis meses. Ok. Y eso que los españoles o los extranjeros tenemos peor... Pero el contrato es mentira. Nosotros aquí cobramos igual. Cobramos por convenio. Son muy legales. Y aquí cobramos todo lo mismo. Si hay un alemán que cobra más que tú es porque trabaja más que tú. O porque le quitan menos que a ti. Pero hay que hablar sobre los brutos. La empresa no tiene culpa de lo que a ti te quiten. Sí, claro, claro. Eso es cosa del gobierno. Claro, claro. Claro. Entonces, a mí me quitan pasta. Claro que sí. Y al que está casado y con dos hijos le quitan muchísimo menos. Entonces, ¿ese va a cobrar más que yo? No, no. Él cobra lo mismo que yo. Pero le quitan menos. Claro, pues tiene más responsabilidad que tú. Por eso mismo, pues se le quitan menos dinero. Está claro. Y, por ejemplo, ¿cómo es el trato de los jefes, los compañeros en el trabajo y demás? Tú, al ser español... El trato de los jefes es genial. Es que es genial. O sea, a mí no me han tratado así en la vida. A lo mejor también es por mi situación de que vienes y estás solo y entonces te ven vulnerable y te ayudan mucho. Pero, para mí, genial. Oye, no lo pases mal. Si no tienes dinero y has venido sin dinero, dínoslo, que te dejamos dinero, lo que quieras, 500, 600, para que tú te adaptes hasta que cobres, porque no vas a cobrar hasta dentro de un mes. Yo, no, 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 estoy bien. Si necesitas que... No sé, porque claro, las casas vienen vacías. Te las tienes que amoblar tú. Todas. Vienen solo con pared, con los cables de las luces colgando. O sea, tú no hay nada en la casa. Si necesitas un sofá, que te lo pagamos, que ya no lo pagarás. Y yo, joder, macho, que guay esto, ¿no? Yo como me ayuda. Entonces, te puedo decir que bien. Y luego, con la suerte que he tenido, estoy en una empresa donde alrededor de un 50% somos habla hispana. O 60. Diría que somos más habla hispana que habla alemana. Yo creo que sí, somos más de habla hispana. Con esto te digo, va a ir algún peruano, algún colombiano, a lo mejor, ¿no? Pero, y españoles, bueno, aquí también hay, yo que sé, media de Andalucía está aquí metida, en este pueblo, donde vivo yo. Sí, aquí tengo media de Andalucía, hay vasco, hay catalán, de Madrid, hay un montón. Trabajando en mi empresa, ¿eh? Te digo. Sí, 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 sí. Genial también, genial. O sea, yo, genial. O sea, recibí un trato desde que he llegado, genial. Sí, así no te sientes tan solo, ¿no? Y tienes con quien comunicarte, sobre todo al principio, ¿no? Que uno llega perdido sin el idioma y demás. Es que llegas perdido, es que llegas perdido. Es que es muy difícil, es muy difícil. Es que no puedes ir a ningún sitio. Tío, yo tuve una ocasión de ir al médico, es que no puedes ir a ningún sitio, tuve que pedir ayuda. Pero, ¿cómo le explicas a un médico lo que te pasa, tío? Es que es muy difícil. Eso te iba a preguntar también, por ejemplo, la sanidad de Alemania con respecto a la de España. Tú, ¿cuál crees que es mejor o dónde crees que has tenido un mejor servicio o atención? Bueno, si es que lo has experimentado allá también, ¿no? Porque las dificultades del idioma y demás. Es importante saber que yo todo lo que hablo, lo hablo sobre mi experiencia. Sí, sí, igual. Es que hay gente que pretende que yo cuente la misma historia que su primo Pepe. Claro, pero es que yo no he vivido lo que su primo Pepe, entonces no puedo hablar de lo que su primo Pepe ha vivido. Yo hablo de lo que yo vivo, ¿no? Entonces, respecto a la sanidad, no he tenido, tío, mucha opción de ir, gracias a la salud, que la tengo bien. Pero una vez tuve que ir y al momento me atendieron. Sí que es verdad que tuve un pequeño problema con la tarjeta sanitaria, que no fue fallo de ellos, porque me la dieron mal, me la dieron con un fallo de… Bueno, un fallo, que no servía. Pero bueno, aún con esas está igual, te atienden y luego con la tarjeta sanitaria, si hubieras tenido que pagar algo, te lo devuelvo. Y por aquí es que la verdad es que tienes que pagarlo. Si te haces algo fuera de… que no tienes la tarjeta sanitaria, tienes que pagar la asistencia médica. ¿Tú pagas un seguro mensual, por ejemplo, por tener esa tarjeta? Sí, si estás sin trabajar, no sé cómo funciona. La verdad es que no lo sé cómo funciona. Pero si estás trabajando, automáticamente la empresa te da de alta en una aseguradora y creo que se paga, si no me equivoco, la mitad la pagas tú y la mitad la paga la empresa. De tu seguro. Entonces, digamos que no te enteras. Mientras que tú estés trabajando, te lo han quitado, no te duele porque no lo has visto, ¿no? Pues no te duele. Pero exactamente no sé… Si eres soltero, no lo sé. Y aquí lo bueno que tienes, si es mejor o peor. A ver, para mí que soy una persona que nunca… O sí, nunca está parado, no soy una persona que coja el paro, a pesar que digan que España va fatal, fatal, pues mira, pues yo no cojo el paro, ¿no? Para mí es mejor esta. ¿Por qué? Porque la pago, igual que la de España, y tengo muchos más servicios. A mí me entran al mes 10 sesiones de fisioterapia, que en España ni de coña, o sea, si te pasa algo, igual te meten el fisioterapeuta, pero no te meten así, hola, doctor, que me duele. Ah, pues te mandamos al fisio. No, yo le digo, hola, y te mandan a donde tú necesites. Entonces, lo bueno que tiene también, en España prácticamente te obligan a tener tu doctor porque tú llegas y realmente no lo has elegido, te lo han puesto. Que luego te puedes cambiar, te puedes cambiar, pero te cambias a uno de al lado, que a lo mejor no te gusta ninguno. Pero por cojones tienes que tener un médico que a lo mejor no te gusta, ¿no? Entonces yo, con mi tarjeta sanitaria, me presento a cualquier médico privado de Alemania y le digo, hola, señor, quiero que usted sea mi médico, que he hablado bien de usted, quiero que usted sea mi médico de cabecera. Y entonces, digamos que lo contrato y ese tío ya es mi médico. Y a raíz de ahí, él me va derivando a donde necesite. Por lo tanto, para mí es mejor. El tema de dentista, entran también eso, entran esas cosas, entran dentista, fisioterapia, pues bueno, pues para mí es mejor. Yo que estoy trabajando, podría decir que sí, porque pagándola, igual que la pago en España, tengo mejores servicios, ¿no? Ahora, si estuviera en paro, pues a lo mejor diría que no, porque no tendría para pagarla. Es que es algo un poco más personal, pero mientras que tú trabajes, si tú trabajas, yo la veo mejor, claro que sí. Y no hay colas en los hospitales. Vas y te atienden al momento, no tienes que estar ahí en una sala de espera horas y horas. A eso es a lo que voy yo, ¿no? Que al final que no te hagan perder el tiempo y que te atiendan lo mejor posible y lo más rápido posible, ¿no? Y que puede ser cualquier médico. Es que tú vas andando por la calle y ves un médico de lo que sea, y pues sí, hola, buenas. Mira, que presentas tu tarjeta, que necesito una opinión tuya, señor. Y o sea que tienes mucha libertad. Es muy amplia la gama de servicios que te ofrecen aquí, en el seguro. Ok, pues está bien, coño, está bien. Suena bien eso. Porque todo el mundo cree que la sanidad de España es la mejor. No sé por qué la tienen por las nubes, ¿no? Cuando tú dices, tío, pues a mí me parece sinceramente una porquería. Sinceramente, yo bajo mi experiencia, evidentemente, yo siempre hablo también desde mi experiencia y bajo mi experiencia, tío, es una porquería. Es una porquería. Es una vergüenza que tú tengas que ir al hospital y pegarte horas y horas, seis horas, sentado en una silla de la sala de espera. Es vergonzoso. ¿Y de quién es la culpa? Pues vete, todos saben de quién es la culpa. Porque de los médicos yo creo que no es la culpa. Porque no creo que se estén tocando los huevos mientras que nosotros estamos allí sentados. Yo creo que nos faltan recursos. Exacto, ahí está. Lo que falta es personal, que al gobierno le gusta ahorrarse dinero, creo yo, ¿no? Y están escasos de personal, básicamente. Yo creo que sí, yo creo que va a ser eso. Por ejemplo, Alemania. ¿Crees que Alemania es más seguro o es más peligroso que España? Tú, según tu experiencia, en tus siete meses que llevas por ahí... A ver, pues te puedo hacer una relación fácil. ¿Tú si vas con la bicicleta al supermercado la dejarías fuera sin atar? No. Pues yo sí. Yo la dejo fuera sin atar. Y en la bici no se le ocurre a nadie ni siquiera mirarla. Aquí hay un enrollo con el tema de la confianza y tocar las cosas que no son tuyas. Yo tengo mi bici aquí abajo. Yo vivo en un edificio que no está cerrado. Y mi bici está que el vecino al lado puede hacer así por la valla, cogerla y llevarla a su casa. Y mi bici está ahí hace ya tiempo y la bici no la toca a nadie. Por lo tanto, te puedo decir que aquí es más seguro. Y no ves policía, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Yo no veo policía por la calle y aquí me siento yo más seguro. Siempre me han dicho que las policías son los mismos vecinos. ¿De qué zona, en qué zona de Alemania estás viviendo tú actualmente? Yo estoy viviendo al sur de Alemania. Tío, la vecina que decía que me había dejado la gafa en el cuarto de la lavadora. A ver, ¿eh? ¿Viste? En España te lo han robado. Claro, y seguro, aunque sea algo le saca el hierrecito o algo. Para llevarla ahí a la tienda de segunda mano. Es increíble, es increíble. Aquí la seguridad es otro rollo. Y los vecinos se chivan, te quejan, te echan la bronca. No sé. O sea, hacen falta menos policías. La gente se composta. Y, por ejemplo, ¿cuál es el gasto tuyo mensual en alojamiento, comida, transporte público? ¿Cuánto cree que se puede gastar una persona al mes? Bueno, yo el transporte público... Ah, yo no he dejado de pagarlo. Pero bueno, yo pagaba 49 euros, que es el Deutschlandticket, que es un ticket que ofrece el Estado, que paga 49 euros al mes. Y puedes viajar por autobuses y trenes que no sean aves, trenes, trampillas y autobuses que no sean aves, por los 49 euros por toda Alemania. Entonces, el gasto sería 49 euros de transporte. La casa pagó 550 y 200 de gastos, 200 y pico de agua, gas, calefacción y tal. Entonces, se quedaría en un gasto de 750. 750 en total, solo por la vivienda, ¿no? Con los gastos y los gastos. Solo por la vivienda. Claro, solo por vivir. Solo por estar en un sitio para vivir. Y luego de comida, claro, la comida es más relativa. Yo no es que ativo. O sea, me compro lo que me apetece, pero es que no sé qué decirte, tío. Unos 300 euros, algo así. Es que eso te harías algo personal. Pero de especies supermercados yo le pondría, en cuanto a la diferencia contra España, un 10% más caro o algo así. O menos. Es que no es mucho más caro de lo que la gente se cree. Sí, pero que tú viviendo bien, haciendo desayuno, almuerzo, merienda, cena y demás, a lo mejor 400 euros al mes, a lo mejor. Claro, yo mira, de mi sueldo, yo tengo para los gastos unos 1.100, 1.200 euros. 1.300 o, yo no sé, depende. O incluso 1.400. Yo digo, de mi sueldo, 1.400 no es para gastar, ¿no? Para mi casa, para comer, para irme. Y esta noche me iré por ahí, ¿no? Pues si el dinero sale de ahí. Y el resto no te lo gasto. ¿Por qué no te lo gasto? Y, por ejemplo, en una salida, por ejemplo, te dices, ah, pues me voy a ir a cenar y me voy a ir a tomar algo por ahí y demás. ¿Cuánto puedes gastar, más o menos? Ahí es donde se escanece. Ahí sí que te puedo decir que es mucho más caro o, por lo menos, bastante más caro que en España. A ver, volvemos a lo mismo, depende de lo que quieras. Pero, por ejemplo, ir a una hamburguesería de estas típicas de carne buena, hamburguesería con patatas, bebidas, postres, una ensalada y vino, por ejemplo. A lo mejor, por 25 euros, que tampoco es una cosa que te vayas a decir, una cura, ponle 30. Ir a un chino a comerte un plato, en plan, pues dame una bebida y un plato de arroz con polla de curry. Pues unos 13 euros. Sí, unos 13, 14 euros. Pues no te creas que está mucho más caro que en España actualmente, ¿eh? Yo ya voy a veces a salir a comer por ahí, tío, y flipo con las saladas que me pegan, tío. Es claro. O sea, es que se está igualando, los precios se igualan mucho. Incluso, hombre, te digo una cosa, también nos fuimos los dos días a un buffet libre. Sí que te digo que la calidad de las cosas era espectacular. De gambas, o sea, un buffet de esto de comida buena, comida no barata. Y ese te cuesta, ¿cuánto nos costó? 40 pavos. Claro, eso a lo mejor en España ha sido que es por 26, o 25, o 24. ¿No? Vale, vale. Pero... Por ejemplo, las comidas de allí, con las de acá, ahí, aquí, eso sí gana España, yo creo, ¿no? En gastronomía. Bueno, ahí, es indudable, es indudable, es indudable. O sea, todavía no he descubierto una comida aquí que diga, ¡ole la comida de Alemania! Y, no, no, es algo increíble, tío. No sé cómo un país tan grande puede tener tan mala cocina, tío. Por ejemplo, vas a comer el típico menú y demás y que suele ser raro. Es que son comidas muy básicas. O sea, a mí no me han presentado un plato de cuchara como una fava asturiana. Y decirme, esto es un plato alemán. A lo mejor todavía no he tenido la experiencia, coño, llevo poco tiempo, entonces tampoco me quiero culpar y decir que no exista. Que seguramente hay algún plato de cuchara. Pero que tampoco la gente me dice, ¡oh, mira este plato cómo está! Se ve que son platos muy básicos, muy... ¿Más a la fritura o qué? Sí, más a la fritura. Y salchicha, o sea, la zona de salchicha de los supermercados es la ofcia. O sea, hay de todos los colores, de todos los tamaños. No se ha venido lo que son. O sea, ha llegado a punto que no se ha venido lo que son. Y está muy buena, ¿no? Porque Alemania es famoso por sus cervezas, ¿no? La cerveza, eso sí, eso sí que está espectacular. Eso sí que es verdad, que las tienen a temperatura óptima. Eso de que dicen que en Alemania se beben la cerveza caliente, eso es otra mentira. Así que... Se lo escuchaba también, es verdad. Se lo escuchaba. Bueno, a mí... Yo nunca he tenido que pedir en ningún sitio una cerveza fría. Yo he pedido una cerveza y la del grifo sale fría y la de botella sale de la nevera. Entonces, a mí eso no me ha pasado. Y son caras. Es caro ahí el... Eh... Cerveza de medio litro... A ver, vamos a ver. Yo vivo en un sitio donde no pueden poner productos caros porque somos, digamos, los de aquí. No está hecho para turistas. Tú a Berlín y seguramente una cerveza te valga cuatro o cinco pavos. Aquí en los bares que tengo yo por cerca mía me vale una cerveza dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta, dos cincuenta. A mí no me sale un paro. No me sale un paro. No. O sea, y esta, por ejemplo, comprar esto, bueno, esta cerveza que es de medio litro, esto no sé si vale noventa cincuenta en el supermercado. Que no es caro tampoco. Había escuchado gente decir que eran caras allá las cervezas y demás. Que hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Bueno, también yo te digo una cosa. Bueno, si yo pago quinientos y pico de vivienda, si me fuera a Frankfurt, pagaría mil. Pues no me voy a Frankfurt. O sea, ¿qué pinto yo a Frankfurt? A mí Frankfurt me pilla a cuarenta y cinco o cincuenta minutos. El día que quieres ir a Frankfurt, voy yo a Frankfurt. Que si yo a Frankfurt no quiero ir todos los días. Pues el día que necesite ir, voy. Claro, te apetece a conocer, te coges el tren mismo, ¿no? Y te das un salto y listo, ¿no? Pues el coche, yo recomiendo que la gente venga en coche. Yo os recomiendo, si vas a venir de España, vente en coche. Si tienes coche, vente en coche y tienes tu vehículo aquí y va a poder moverte. ¿Tú tienes tu coche? ¿Te llevaste el coche o no? Sí, sí, yo subí en coche. Yo me traje media casa. Bicicleta, televisión, ordenador. Puedes venir más preparado. Me traje vajillas, vasos. Me traje una frigidora de aire, un montón de cosas. Lo hiciste bien, te lo ahorraste después. Si no, lo tenías que haber comprado ahí y todo otra vez. Oye, ahora tengo un vehículo para poder moverme. Yo qué sé. Esta mañana, ¿dónde hemos ido? Pues si nos apeteciera un lago que había por ahí, pues si era un momento el coche, pum, al lago. Y aquí no hay playa, pero bueno, tenemos ríos y lagos. ¿Y la gasolina qué es? ¿Cómo está por ahí? Con gasolina, mira, justo eso te lo he mirado esta mañana. Estaba esta mañana a 1,62 el diésel. 1,62 el diésel. Y 1,80 la gasolina o algo así. Bueno, no sé cómo está en Península. Ahora mismo, güey. Como yo soy de Canarias, aquí también tenemos otros precios, ¿no? Aquí pagamos un poquito menos por todo eso también, la verdad. Tabaco, gasolina y demás. Aquí pagamos menos que en Península. ¿Cuánto gastas tú ahí en tabaco? También fuma, ¿no? Sí, fumo. A ver, yo estoy fumando ahora del diar porque es que se te va de las manos. El presupuesto del tabaco se te va de las manos. También lo tengo. Paquete de Marlboro Gold de, no sé cuánto lleva, 26 o 27 cigarros, 10 pavos. Sí, 27 cigarros. 27 o 28. 10 euros. Y este, por ejemplo, que es el paquete normal del diar, ¿no? Que es el mismo, el de 30 gramos. ¿Este cuánto vale? Este sí que se equipara un poco más. 6,20. Esto en España, ¿cuánto valdrá? 5 euros y pico. Sí, por ahí, por ahí. El tabaco del diar cuesta sobre 5 o 6 euros también, por lo menos. Claro, este lo estoy mirando de aquí y son 6,20. O sea, que este está igualado, pero, coño, el tabaco del cigarrito ya liado, se te van. Es una pasta, una pasta, una pasta. Es que son 27 cigarros, 10 euros. Y si quieres más. Cuando estaba en Alemania, la cajetilla de tabaco de 20 cigarros, me acuerdo, LM, era lo que he estado yo comprando en ese entonces, eran 7 euros, 7 euros por caja. Y me acuerdo que me llegué a gastar 70 euros una vez en una semana. Digo, qué va, loco. Esto es una ruina, hermano. Es una ruina. Digo, deja de fumar aquí con lo caro que es. Pero, ¿a qué? ¿No lo dejaste? No, no lo dejaste. Empecé a comprar esos de diar después. De diar. Y botes, ya, botes. El compañero me decía, tío, compra tabaco de diar, que te vas a arruinar. Es verdad, y había seguro ahí también. En Holanda había como si fuesen los típicos cubos de pintura, tío, pero de tabaco. Sí, sí, sí. Había en Holanda. Una vez se lo compró una ahí, un asturiano, y yo le dije, pero ¿dónde va con el bote pintura? Es que se va a procurar. Oye, mira, ahora que has dicho lo de eso, y respecto a lo de la seguridad, aquí tienen las máquinas de tabaco en la calle. En la calle, abandonadas de su suerte, ¿sabes? De repente vas andando por la calle y hay una máquina para que tú saques tabaco. Entonces, tú, ¿tú crees que eso está lleno en España? Es verdad, ¿no? Para cuando las dos o las tres de la mañana que dicen mierda y ahora... A ver, también te digo, para la gente que... Para los haters, ¿no? Para los haters, no pueden comprar menores, o por lo menos no deben, porque hay que escanear el DNI. Y que, claro, no puedes comprar tabaco si eres menor de edad. Entonces, pero bueno, la máquina está en la calle. Y luego, las tiendas estas que te ponen de sus propios huertos, que no hay nadie. La gente te pone ahí sus fresas, sus tomates, sus huevos, sus patatas. Y tú vas, no hay nadie. Y hay una lista de precios. Coges el producto que te interese y tú, voluntariamente, decides ponerle el dinero donde tienes que ponerlo. Pero que nadie hay ahí para que te diga que tú tienes que ponerlo. Que tú te pones y ya está. Sí, que se pidan de las personas, básicamente. Bueno, si tú en España pones un puesto de esos y no tienes ni puesto, ni caja, ni dinero... Te han robado hasta las ruedas, tío, para que no te vayas, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Es muy triste, tío, este país. En ese sentido, es muy triste. O sea, la gente no respeta las cosas ajenas, tío. Aquí se entiende que tú no vas a tocar nada que no sea tuyo. ¿Se entiende eso? Es más, a mí me pasó aquí. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, ¿no? Porque yo he entrenado, digamos, en un gimnasio de toda la vida. Y mira que es un gimnasio de barrio que se supone que van los más matados y los peores, ¿no? Y nunca, mira, nunca he tenido problemas. Yo tengo la costumbre de al entrenar ahí, dejar siempre mi mochila, ¿sabes? No en taquilla ni nada, sino en el vestuario. Y la gente respeta, ¿no? Y aquí cambié un tiempo de gimnasio y me apunté en uno de estos que encima son como los más famosos, que si la área fija y tal. El primer día, tío, llego, dejo mi mochila en el vestuario, como hago habitualmente en otro gimnasio. Termino de entrenar, voy a buscar mi mochila. No estaba. Se lo habían llevado, tío. Hombre, es malo tuve. Da pena, rabia y pena, ¿sabes? Porque dice, tío, en serio, hermano. Se me acaban de robar la puta mochila, tío. En el gimnasio, ¿sabes? Es que de verdad es una lástima. Sí, 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 como te digo, es una sensación ahí como entre rabia y pena, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Pero ¿y eso por qué pasa? Porque es que a lo que hay que ir es a eso por qué pasa. ¿Por qué la gente actúa así allí? Sí, tío. ¿Sabes? No sé tampoco, tío. ¿Por qué no tienen ese respeto de que si algo no es tuyo, no lo toques? Porque están carinos, porque aquí nadie te va a quitar la estrella del Mercedes porque el de al lado tiene un Mercedes mejor que el tuyo, ¿sabes? Entonces, aquí nadie te va a quitar la bicicleta porque el tío tiene una bicicleta de 100.000 euros guardada en su garaje. Entonces, digamos que aquí hay otro rollo. Aquí, digamos que el que quiere tiene una bicicleta. ¿Sabes? No hace falta... Sí, que hay el que no tiene nada porque pasa de todo simplemente y ya está. Claro, y yo llevo poco tiempo, pero yo tengo aquí compañeros que llevan nueve años, uno tiene un Porsche. El otro no le falta detalle, se acaba de comprar una moto de 10.000 pavos. Me refiero a que van con todo el uso. Uno se ha comprado una caravana de 70. O sea, que la gente se va comprando aquí sus cositas, su vida. Uno se ha comprado, uno se ha hecho una hipoteca ahora. La verdad que no sé cuánto le ha costado, pero bueno, que será cara. Pero no cara porque lo cobramos aquí. Entonces, yo le digo... Esa persona la que no son... Sí, sí. Sí, sí, gente que está aquí haciendo... Coño, gente haciendo raíces. Gente ha criado ya aquí, ya cobran sus pagas de haber sido familia en Alemania. Eso es todo rollo, eso es todo rollo muy diferente. Que no somos tan divertidos... Claro que no, pero... No, me refiero que aquí no somos tan divertidos, ¿no? Que la gente no se junta tanto en el bar para echar una caña antes de irse para casa después de currar. No, eso es la verdad que no hay. Yo, por ejemplo, eso no lo tengo aquí. Pero si eso es lo que te da la felicidad de tu vida y no darte comer a tus hijos o poder poner el plato que la pedesca encima a la mesa, que llegue el día 20 o el 25 y no tengas que mirar la cuenta para comprar en ningún supermercado porque sabes que tienes dinero, porque aunque no lo hayas mirado sabes que lo tienes, porque sabes que lo que has cobrado no te lo has gastado. Entonces, eso es donde yo le llamo calidad de vida, estabilidad económica. ¿Me gustaría tener el bar más cerca como en mi barrio? Coño, pues claro que sí, me encantaría. Pero coño, entre el bar y la estabilidad económica que tengo frente al país, pues yo soy un poco más inteligente de que estoy aquí, claro. Ahí está. Claro, claro, claro. Al final se trata de eso. Algo que te iba a preguntar ahora es qué sueles hacer en tu tiempo libre, por ejemplo, o sea, qué tipo de ocio haces y demás. Pues aquí tenemos una básica que es, como vivimos al sur, bueno, no sé si en el norte hay igual, hay muchos campos. Aquí hay bicicleta y campo y andar por la montaña. Andar por camino está lleno de rutas verdes, vías de tren cerradas, muertas, y hay un montón de paisajes increíbles, tío, para ir y, vamos, es juntarse y andar o por la bicicleta. Bueno, a veces quedamos, hacemos paellas, hacemos jornadas gastronómicas, nos vamos a un lago, nos vamos... Pero lo más común es el ir a andar al campo o por la bicicleta. Es un poco lo más común que hacemos. Ok, está bien. Y la pregunta que más le interesa al final, sobre todo a todos los españoles, ¿cuál es el sueldo neto mínimo que puedes cobrar o percibir en Alemania? Vale, es que es lo que he dicho antes, no se puede hablar sobre un neto. No se puede hablar sobre un neto porque tu neto no es el mismo que el mío. Entonces hay que hablar sobre un bruto, ¿no? Yo exactamente no lo sé, pero según he estado mirando, es ronda en torno al sueldo mínimo en torno a los 2.000 euros. Pero ahí me estás hablando en bruto, ¿no? Ahí te estoy hablando en bruto. Claro. 2.000 y pico, es que no sé, lo tenía por ahí, pero se me ha pagado el... Bruto, claro, es que yo neto no sé, tío, lo que se puede doblar. Yo he escuchado, pero claro, es que como es lo que dice, al final hay tanta desinformación que uno no sabe, ¿no? Que el sueldo neto mínimo en Alemania, o sea, con todas las deducciones y demás, si te pagasen, digamos, que 2.000 euros en bruto, ¿no? O tal, el neto se terminaría quedando en, creo que escuché, 1.566 euros. ¿Puede ser? Por ahí. Sí, perfectamente. Por ahí, 1.566 euros es lo más que he visto, ¿sabes? He podido leer o me han dicho. A ver, yo esta mañana comentando esto con un compañero, porque le había explicado que iba a estar hablando contigo, y le digo, pero el sueldo... Y dice, él me ha preguntado por el neto, ¿no? Yo diciendo, que la sabe el neto. Digo, pero es que el neto no se puede saber, digo, porque es que cada uno tiene un neto. Entonces, hay que hablar sobre un bruto. Y el bruto, claro, es que aquí, claro, si tú cobras más, te quitas más. Claro, entonces... Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Siendo un extranjero que, a priori, no tiene familia y demás, tal, por ejemplo. En la historia del... Mira, yo pago igual que un soltero alemán. O sea, yo pago lo mismo que un soltero alemán. Pagamos exactamente lo mismo. A mí me están quitando en torno, si es lo que quieres saber, es en torno a un 42% de sueldo. Un 42, vale. Este mes, este año, yo trabajé aquí la mitad de octubre, el mes completo de noviembre y el mes completo de diciembre. Y al hacer la declaración de la renta, me han devuelto 1.700 euros. ¿Cuál es? De dos meses y medio. Yo te lo dejo caer para que hablemos cabos. Que sí, yo pago un 42%. Que, a priori, parece mucho, ¿no? Dices, joder, es una pasta. Vale. Pero, ¿cuánto te queda bien? Porque yo, ojalá, pudiera pagar en vez de lo que pago, pudiera pagar el doble o el triple. O sea, a mí no me molesta. Porque yo sé que lo que se me está quedando neto es más que razonable como para decir, pues, que me quiten el 42%. Si ya lo compro. O sea, si yo tengo un bruto de unos 5.000, 4.800, 5.000, lleven el 42%. O sea, que me da igual. Claro, porque luego a mí me suman más cosas que no entran en impuestos. Como las dietas, otros ingresos de la nómina que te hace que el neto sea pasta, coño. Es que sea más alto. Sí, sí, sí. Claro, yo es que veo mi… Yo veo… Claro, porque yo, digamos, que yo tengo el contrato adquirido, lo tengo a mi nombre, ¿no? Pero la empresa me hizo el intermediario y como la empresa te paga para que tú estés bien, los dos primeros meses te cubre con los gastos de la vivienda, ellas empezaron a pagarle a mi casero. Y me dijeron cuándo pasaron los dos meses. Me dijo, ¿quieres pagarlo tú o te cambiamos o seguimos pagando nosotros y te lo quitamos de la nómina? Y yo por facilidad y como diálogo, pues quítamelo de la nómina, ¿no? Entonces, yo después de que me quiten el alquiler y me quiten los impuestos y todo, si a mí me quedan más de… Más de 2.000 euros, que a mí qué me importa que me quiten un 42% de sueldo. O sea, tú te quedas limpio 2.000 euros después de pagar todo. Yo me quedo limpio con más de 2.000 euros, sí. O sea, pagando los 1.200 y pico euros que te soplan al mes, ¿no? Entre casa, comida, tal, ¿no? Que es más o menos la cuenta que hiciste antes, ¿no? Entre unos 1.200 y 1.300 te puedes gastar al mes. Te quedan unos 2.000. Me quedan unos 2.000 para yo gestionarlos, para realizar mis compras. O sea, de los 2.000 hay gastos de lo que viene siendo ya fuera de la casa. O sea, bueno, de la casa, pero que ya no hay de vivienda y eso. Ya es comida, supermercado y eso. También te digo que me queda eso porque yo trabajo más de las 170 horas. Porque yo, al decirle que yo quería trabajar más horas, yo trabajo más. Entonces, tampoco nos podemos guiar por eso. Pero bueno, el sueldo en mi empresa, para un trabajador soltero, que trabaje unas 170-180 horas, sería unos 2.700 o 2.800 ya limpios. O 2.000, sí, 2.000. Sí, 2.600 o 2.700. Al final en España son 160 horas, ¿no? En España son 160, claro, son caros. Son 160, o sea que no es que sea muy grande tampoco la diferencia. Lo que sí es muy grande es el sueldo que percibes tú allá en comparación con España. Hombre, yo cobro a 17,20 la hora y subiendo porque es que va a subir. O sea, ya está firmado o está a punto de firmarse que el sueldo para nosotros tiene que ser de 20,50. Y bueno, las empresas más grandes de autobuses que hay por aquí están de huelga con el rollo de los sindicatos y tal. Están luchando por eso, por ese cambio, ¿no? Entonces, de aquí a nada eso se va a hacer porque tienen la mitad de los sitios paralizados. Entonces, eso se va. Al final conseguiremos esa suya. Pero bueno, si no, sin contar con ella, que va a llegar antes del final de año a 17,20 la hora. O sea, si tú me dices un trabajo que me paguen 17,20 la hora en España, yo me voy. O sea, que yo no quiero caer a nadie. Que yo esté aquí porque tengo mejores condiciones. Que yo me voy a España mañana con las mismas condiciones. Que me lo digan. Oye, tío, que te vamos a pagar 17,20 la hora, vente para acá. Y yo mañana cojo mi maleta y le digo a esto, sí, tío, hasta luego. Y me voy a mi país. Que yo estoy más feliz de aquí. Pero no lo hay. Aquí, ¿qué lo hay? Te puedo decir que en las mismas condiciones que te he comentado y con turnos partidos en España, te puedo decir que unos 1.600 euros cobraba yo. 1.600. En España hacías lo mismo, ¿no? También con el autobús y demás, el chofer de autobús y tal también. Bueno, no de última. De última se estaba trabajando en un taxi porque me fui de la empresa de los autobuses porque no veía dinero. Digo, si yo tengo aquí los... Tengo entendido, perdón, por personas de aquí, de la isla, que trabajan también de chofer, en las guaguas y demás. Que están jodidos, o sea, están puteados, están haciendo muchas horas, más horas de las que deberían de hacer muchos de ellos. Y encima de eso, que el sueldo es una porquería por lo que tengo... Y apretado, y apretado, y apretado de tuercas, porque yo te puedo decir que me puedo pegar sin hablar con un encargado o un jefe un mes. Yo puedo estar un mes tranquilamente, sin tener comunicación con ninguno de los jefes ni de encargados. A ti te presentan tu trabajo, te dan un listado semanal con el horario que tienes que hacer, y si todo va bien, no hay ninguna comunicación. Nada. Nadie te molesta. Nadie. Y la línea... Todo va a ser bien tu trabajo y demás, digamos, que te dan cancha, ¿no? Increíble. Confía en ti. Aquí el principio de la confianza en este país es muy importante. Aquí la confianza es lo primero. Yo te la doy. Si luego tú te la cargas, te la has cargado. Pero yo te la doy, de primera. Y coño, si le dan un autobús a cualquiera aquí, si yo llegué aquí y dije, joder, macho, yo sin conocerme ni nada, me dan un autobús, me ponen niños en el autobús, y da igual si los descapelos. Yo flipando, digo, me sé que les suda la voz. Digo, no, 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 yo no quiero decir la voz, es que están confiando en ti. Digo, bueno, pues ya están. Pues que confíen. Sí, que dan oportunidades, ¿no? Al final lo que demuestra eso es que dan oportunidades prácticamente a cualquier persona, ¿no? Si tú puedes demostrar cierta experiencia, por así decirlo, ¿no? Como es tu caso, ¿no? Y es que hace muchos años y demás, pues ya ellos, digamos, que confían en ti, ¿no? Plenamente. Sí, sí, sí. Aquí confían mucho en los trabajadores. Y te sientes valorado, ¿no? Por lo que veo, sientes que te valoran, ¿no? Ahí en tu trabajo. Y te cuidan. Sobre todo te cuidan. Y si tú tienes un problema con el horario que no te adaptas bien, ellos te lo van a mejorar. Van a hacer lo posible. Oye, mira, pues quiero... Que me quites alguna hora porque es que la verdad que no puedo más, ¿no? Porque aquí se ha buscado a uno de su padre y su madre. A mí me da igual que me hinchen ahora porque yo tengo claro que de lunes a viernes vengo a currar. Me da igual trabajar 8, que 10, que 11. Me da igual. Y sé que los fines de semana los voy a disfrutar. ¿No? Todavía hay gente que no. Hay gente que dice, no, no, no. Yo quiero trabajar 7 horas. ¿No? Porque claro. El problema es que no sé cuál es el límite, pero hay un límite. Que la seguridad social, en cuanto cobras a partir de X dinero, entonces ya te hacen así. ¡Pum! Entonces, por eso la gente no quiere trabajar en la sexta. Porque se les lleva mucho más dinero a la seguridad social. Pero a mí me da igual, que se lleven más. Pero yo cobro más, coño. ¿Sabes que luego ese mismo se queja y dice, joder, tal? ¿Joder? ¿Y qué quieres? ¿No quieres más cobrar lo mismo que yo? ¿No? Sí, sí, claro. Si yo trabajo más, evidentemente, es la meritocracia, ¿no? Para algo está, ¿no? Al final. El trabajo más, gano más. Lógico. Como tiene que ser. Claro, claro, tío. Que ese es uno de los problemas que hay en España. Que la gente prefiere ganar un dinerada tocándose los huevos, básicamente. O sin hacer nada. Ese es otro de los problemas que hay en el país. Que parece que la meritocracia duele o no le gusta a muchos, tío. Que ese es tu normal, hermano. Tú no vas a estar tumbado en la playa, cobrando el mismo dinero que el que está en la obra partiéndose la espalda, ¿no? Que es lo que pretenden algunos. Eso es, eso es. Aquí no se regala el dinero, ¿eh? Aquí no se regala el dinero. Aquí se cobra buen sueldo. Ya te digo. Bueno, el sueldo es 17,20 la hora. Que yo lo veo muy razonable. Lo veo muy razonable. 17,20 la hora, yo lo veo un buen sueldo. Es como un sueldazo, tío. Son ciento y cinco euros al día, al final. Al final del día son donde te llevas tus 100 euros por día por una trabajada, tío. Pues eso es. Yo lo considero bastante justo, la verdad. Y más como está el nivel de vida también actualmente. Que es que por eso te digo. Tío, al final más o menos me has hablado de precios y tal ahí, ya sea en la compra o ya sea cuando sales a tomar algo y demás. Y no te creas que se diferencia mucho de España, tío. No. Y es que en España, como digo yo, con los sueldos que tenemos es que una vida digna. Es que algo tan simple como una vida digna ni la puedes tener, tío. Porque yo quiero ir, llevar a mis hijos a comer a una hamburguesería y demás, tío. Y ya es que es un lujo. Es un lujo porque te cuesta 60 pavos. Comer los cuatro en el McDonald's son 60 pavos. Sí, sí, sí. Aquí son 70. Son 10 euros más, pero cobramos... 10 veces más. No, 10 veces más no. Pues iba a decir el doble, pero realmente no sería justo porque no es el doble. Pero yo cobro, en mismas condiciones, yo cobro mil y pico euros más que cobraba en España. Mil y pico. ¿Qué es lo que te da? Claro, ahí está, tío. Entonces, a mí que me está... Es que no, no sé. Yo la verdad que no sé cómo la gente se puede permitir. Y yo a España, a mí en España tengo toda mi familia. Y yo sé que voy a volver a acabar en España porque yo tengo proyectos. No, yo tengo proyectos ya en la cabeza para España, pero yo sé que va a acabar allí. Pero que la gente que está así dudando, dudando, dudando... ¿Pero qué estás dudando? Si en España cobra un trabajador 1.300 y cuesta un alquiler 800 o 700, ¿me puedes decir a dónde coño vas a comer que no te puedes permitir ya ni pagar el seguro del coche que como se te rompa dos ruedas porque hayas reventado ruedas? No tienes para pagarlas, ¿sabes? Eso es calidad de calidad. Y yo conozco que la gente está así, coño. Bueno, que no les da para pagar la hipoteca, no les da para independizarse. Gente joven, aquí una persona que haya trabajado un mes, un mes no porque te piden fiatas, dos meses, ya se puede ir. Y después decía tu padre, papá, que me voy, chao, adiós. Cualquier persona se pila de su casa aquí con 18 años porque se lo pueden permitir. Y eso es una vida digna, que tú puedas permitirte, aunque sea pagar tu propia vivienda y mantenerte mensualmente, cubriendo lo que vienen siendo todos los gastos obligatorios, básicos y obligatorios, que es lo que a día de hoy una persona sola, un solo individuo en España no puede permitirse, sinceramente. No lo puedo, no puede. No puede, no puede. No puede, ya está. Los alquileres, tú estás pagando, dices, 550 euros por eso. Bueno, aparte de los gastos y demás, se te montan 700. Vale, pero es que aquí actualmente, sobre todo en Canarias, no puedo hablar general de España porque tampoco sé cómo está la cosa en ciertos puntos de la península, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Canarias actualmente se está viviendo así ya también. Entonces, pueden pedir 500, 600 euros por una casa de un solo pis, de una sola habitación, ¿sabes? Aparte, agua y luz, ¿sabes? Que al final se te montan esos 700, 600 y pico, hasta 800 incluso. Yo tengo un amigo que está pagando cerca de 1.000 euros también entre pitos y frutas, ¿sabes? Eso dice todo. Claro, ¿y cuánto se cobra? ¿Cuánto se cobra? Es que yo tengo… A mí me se me ha criticado mucho porque yo dije en un vídeo que aquí cualquier persona puede ahorrar lo que gana un español. Y a lo mejor es algo exagerado, pero si tú te lo planteas, aquí existe la opción de trabajar 40 horas más, 40 horas más, fuera de tu horario laboral, que se llama mini-job, te dan 520 euros por 40 horas al mes. Es que hasta es un sueldazo, 40 horas al mes, 520 euros, es un sueldazo. Sí, 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 sí. O no. Y eso es libre de impuestos. El jefe paga 520 y tú recibes 520, nadie se lleva nada de ahí. Si tú vienes aquí a currar, tú puedes ahorrar más que lo que hará un trabajador del Mercadona. Claro que sí. Y eso te lo puedo asegurar yo. Yo, porque no quiero trabajar en mini-job, que por ejemplo, en mi caso sería trabajar los sábados, pues eso, 8 horas, 8 horas los sábados. Ok. Pero no lo quiero, pero aquí tendría yo 500 pavos más. Ahora, si te he dicho que me quedan 2.000 limpios, añádele otros 500 y 4 tontería más, claro, yo te puedo decir que puedo ahorrar más de 1.500, ahorrarme. Cualquier persona que se lo plantee. Y en España es imposible porque es lo que cobras. Si acaso, con suerte. Es que el que me diga que es mentira, que me lo diga cuál es su caso. Pero que la mayoría, o sea, está claro que hay gente que vive mucho mejor que yo en España, por supuesto. ¿Dónde va a parar? Muchísima. Pero yo digo del grosso, del gordo. El grueso, ¿dónde está? Exacto. Si hablamos del general, no. ¿Entiendes? Si hablamos del general, de la población general en España, el sueldo no pasa de 1.200. Hablando de mayoritariamente. Claro que después hay personas que ganan más. Obvio, eso está claro. Porque siempre después te salta alguno, algún gente dice, ah, pues mi primo gana 1.800, hoy yo gano. Sí, sí, si no te digo que no, amigo. Hay personas en España que ganan un buen dinero y la ganan bien. Pero el número es muy reducido. ¿Entiendes? Es a lo que voy. Hay personas, claro, hay más personas que no pasan de los 1.200 euros que personas que sí los pasan. Y normalmente, normalmente, si no es construcción, tiene que ser en hostelería. Para que tú puedas ganar 1.400, 1.500, con suerte, ¿sabes? Que sí, que sí. Sí, yo lo tengo claro. O sea, yo no me lo imaginaba que era tanta la diferencia. Porque yo pensaba, digo, bueno, pues será Alemania, que sí se cobra más, pero se pagará mucho más. Y por lo tanto, te va a quedar lo mismo al mes cero. Pero es que no, no, es mentira, tío. Esa es la paja que tiene todo el mundo en la cabeza aquí en este país. Bueno, pero es que ahí es la vida más cara, pero es que ahí y tal. Al final, al cambio, es lo mismo. Y no, ahí se engañan también, porque yo, es que yo lo vivía eso en Holanda, tío, muy similar. Y también decía, no, tío, si tú eres avispado, encima también sabes comprar, sabes moverte, sabes estar loco, al final vives prácticamente igual que en España. Si es verdad que hay cosas que a lo menos se encarecen un poquito más y demás, pero si eres alguien avispado y sabes moverte y demás y hacer bien tus gestiones, al final vives prácticamente como en España, gastando prácticamente lo mismo mensualmente. No 100 euros más, pero claro, si estoy ganando 1.000 euros más, a mí qué me importa pagar 100 más. Claro, eso es, a lo que voy. Por eso la gente me dice, sí que te quitan un 42%, perfecto, me quitan un 42% y me quedan 2.000 euros limpios después de pagar alquiler. ¿Qué pasa? Claro, yo les digo, ¿y qué? ¿Sabes? Y me han devuelto 1.700 de Hacienda. A ti, viviendo, bueno, yo lo viví en España, viviendo, por eso, que no te queda dinero para ahorrar ni nada, todavía venía la declaración de la renta y me decían que tenía que pagar 1.000 pavo. Y yo, hostia, encima de todo. ¿Sabes? O sea, que al final te están haciendo, o sea, te quitan un 42%, pero quieras o no, te están quitando al final más, ¿no? Porque al final te terminan a devolver, ¿no? Como tú dices, por dos meses solo, prácticamente dos meses y medio, te devolvieron 1.000 y algo de euros, ¿no? 1.700. Lo que quiere decir que cuando lleves un año haciéndote esa descontada, al final de año te devolverán también al final lo que te corresponde, quieras o no. Yo creo que sí. Yo, hombre, a ver, yo no lo sé, es que ya te digo, yo te puedo hablar sobre la experiencia que tengo, que es poca. He hecho una declaración de la renta y me ha salido a pagar 1.700. Ya, pues, si con el futuro seguimos hablando, voy a hacer 100 contando. Pero por eso, si en dos meses y medio te devolvieron eso, es porque no, están pellizcando más de la cuenta y después te lo devuelven. Por tanto, estás de puta madre, porque aún así sigues ganando en todos los sentidos, ¿sabes? Eso es, eso es. Que al final es lo que buscas tú, mejorar tu calidad de vida, ¿no? Tener una mejora. Yo, pero yo y todo el mundo. A ver, en mi caso, a ver, mi situación familiar no requiere que yo esté aquí. Porque si no quisiera estar. O sea, yo podría estar viviendo muy bien en Benidón, que yo vengo de allí, yo podría estar viviendo muy bien. Pero la verdad, es que ni con esas, es que ni con esas, ni con esas. Es que veo el trato que tengo aquí como profesional, porque yo me consigo un profesional en mi trabajo y el trato que me da. El cariño, el cómo te acoge, el cómo te valora. Eso en España no lo voy a tener. En España yo tenía un tío que me pegaba gritos nada más que abría la puerta a la oficina. Y eso tuve que decir, pero ¿tú quién coño le pagrita, hermano? ¿Sabes? Aquí es todo súper educado e increíble, tío. Sí, sí, que te sientes valorado, ¿no? Sientes que valoran tu trabajo, que valoran a tu persona, que te ayudan en lo que puedan, ¿no? O sea, que te lo han hecho fácil, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, y desde el principio. Es que no puedo decir nada malo de esta empresa, porque la verdad que todavía no le he identificado nada malo. Bueno, a ver, puede ser que tenga un poco de descontrol interno, pero bueno, eso ya es a nivel interno, ¿no? Pero bueno, que eso a mí me da igual. Lo mío va bien. Mi autobús está en orden, yo tengo mi trabajo, mi sueldo me pagan al día. Cuando me han dicho que me pagan, me pagan. Y si cae el fin de semana, te pagan antes para que tú tengas dinero. ¿Sabes? O sea, ojo a eso, ¿eh? Qué importante. Claro, oye, hostia, que viene el fin de tal, no sé qué, que cae... Porque cobramos el 15. Claro, porque al cobrar por horas, pues que somos un montón de trabajadores, pues del 1 al 15, tienen que calcular las horas de cada uno para poder pagarlas. Si no, ¿cómo la para calcular el día 30 si no están todavía las horas del mes? ¿Vale? Bueno, ¿qué cobramos aquí? Te dan una de la con uno. 15 a 15, ¿no? Todos los 15 van cobrando ustedes, ¿no? Yo cobro 500 euros el día 1 y el resto el 15. Vale, ok. Te hacen dos pagos, entonces. Sí, por si acaso no tienes... Es que lo hacen por ti. Por si acaso no tienes dinero, o te has quedado pelado a final de mes, te dan 500 seguritos para aguantar 15 días más antes de cobrar la pasta. Lo siento bien pensado, tío, para que estés bien. Pero eso está bien, tío. Claro, eso está bien porque si te surgen gastos o lo que sea, ¿no? O que a veces surgen unos gastos extras de más con los que uno no espera y digamos que te quedas pelado, pues te resuelven medio mes antes de que venga tu sueldo y no te vea jodido, por así decirlo, ¿no? Y parece que no, pero se agradece, ¿eh? Sí, sí, eso está bien, tío. Se agradece. Al principio, sobre todo, porque luego ya te da igual, porque luego ya tienes pasta. Al principio se agradece mucho eso, tío, que estén pendientes de ti, y que te den dinero si te hace falta. Y bueno, y sobre todo, a ver quién coño te paga. Claro, porque estamos hablando de lo que cobras, pero ¿y el gasto que le conlleva a cada trabajador que llega pagarle dos meses de vivienda? También es verdad, es verdad. Estos dos meses, por ejemplo, que ellos te estuvieron manteniendo la vivienda, eso te lo descontaron. No, no, no. Eso te lo paga la empresa. No, 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 no. Eso es una cosa que te paga la empresa a ti, para que tú vengas. Ok, vale. O sea, los dos primeros meses, o sea, te dicen, joder, tío, estás de puta madre, ¿no? Todas esas facilidades, o sea, tú llegas, durante dos meses te lo pagan, ¿no? Para que tú percibas el sueldo íntegro, ¿no? Si tú eres listo, si tú eres listo, y te portas bien los dos primeros meses, te pones con cuatro o cinco mil papeles, ya apalancados, y empiezas tu aventura en Alemania con impulso. O sea, y después encima te dieron la opción, ¿no? De decir, a ver, Roberto, si quieres empezar a pagar tú el piso, lo pagas tú, y si quieres te lo seguimos pagando nosotros. Pero ahora sí te lo vamos descontrando, ¿no? Claro. Sí, sí. A ver, es para el mismo. O sea, realmente en euros es exactamente igual. Lo único, porque... Pues me quito la gestión, es una gestión menos que tengo que hacer. Ya no tengo que estar pendiente, porque le decía a uno, transferirle la pasta al tío, ¿sabes? Pues ya me lo quitan, se encarga de la oficina, que para eso le pagan, para hacer cosas de papeleos, y genial. Sí, te despreocupas tú ya de ese lado, ¿no? De esa parte. Claro. Claro. El tío que está de puta madre, hermano. Y nada, tío, para terminar ya, ¿qué consejo o recomendación le darías, por ejemplo, a las personas que tengan la intención de probar suerte e irse a Alemania? Yo, en modo reducido diría que España siempre está. O sea, no pasa nada por venir aquí a probar, que mañana puede volver. Y que no se queden con las ganas, que no se queden con las ganas y que se informen muy bien antes de venirse, que si van a viajar, que viajen ya teniendo casa y trabajo, que no vengan aquí a palmar pasta, que aquí venimos a ganarla, no a perderla. Entonces, que la gente se busque bien las cosas antes de venir. Y si pueden aprender un básico de alemán, no, o sea, aprender un poco de alemán antes de venir si no queréis sufrir. Eso es lo que podría decir. Que se puede, ¿no? Depende para qué trabajo, si eres jardinero, la planta le da igual si hablas alemán o no. Si tú eres jardinero, puedes venir aquí, que vas a encontrar trabajo y no te van a exigir el idioma. ¿Y a ti te fue muy difícil, o sea, contactar con una empresa que se dedicase a tu profesión o...? No. Ya te di, es que eso creo que te he dicho antes, que solo fuese buscar empresas de autobuses en Alemania y a cada uno que me salía les mandaba un email al servicio, a lo de reservas, ¿vale? A reservas, les mandaba el email. Y nada, y me contactaron al momento. Aquí hay un dicho que dice que si tú pones el dedo en cualquier punto del mapa en Alemania, en ese punto hay trabajo para conductor de autobuses. Sí, sí, te lo dicen así. Y por lo visto, se ve que es verdad, que hay mucha falta, hay mucha necesidad. Y dirías que hay trabajo prácticamente para cualquier sector o de conoce, por ejemplo. Sí, sí, hace falta mano de obra para todo, claro que sí, por supuesto. Pero claro, el idioma, el idioma. porque yo, por ejemplo, la actividad principal de mi trabajo es conducir, la actividad principal, ¿no? Para conducir no hace falta saber hablar alemán. Las señales son las mismas en Alemania que en España. Entonces, sí, no puedes atender bien a los clientes y a la empresa eso le jode, claro. Pero, ¿se da mejor eso que no hacer el servicio? Sí, claro, claro, claro. Y al final también que ya hoy en día está todo automatizado, me imagino, ¿no? ¿Tú coges pago en mano o no? Eso es ya todo, ¿no? Con tarjetas y mierda. Alguna gente paga, pero la mayoría de personas, o sea, te puedo decir, el 90% de las personas tiene un ticket, el Deutschlandticket que te sale a 49 euros al mes. Entonces, no, no te tienes casi ni que comunicar. Y aparte, son como son aquí y como son, se suben 25 y no te ha mirado a la cara ni uno. Pasan por tu lado y ni hola, ni adiós, ni nada, pasan de tu cara como si no existiera. Me dijeron, no, tú aquí vas a ser como los moros en España. Digo, no creo que sea, digo, lo primero que es una manera muy desprestigiosa de hablar. Se refiere, yo le pregunté, bueno, se refería a los moros en plan o a los que están fregando las ollas que no tienen por qué ser moros, pero la gente habla por el plan. Y le dije, yo creo que no. Y efectivamente, yo no me siento aquí, yo no me siento aquí así. Yo aquí me siento un trabajador más. Sí, que no sientes que abusen de ti, por así decir, ni que se aprovechen de ti. No, ahora, que sí que nos juntamos como los moros en los parques, que digo, somos peores, que nos juntamos, claro, pues hacemos ahí unos grupos que digo, mira, aquí sí que somos los moros de Alemania. Ocupamos los parques. La Plaza del Pueblo. Y a gritos, y a gritos. Claro, porque la gente aquí no grita. No, no, son muy silenciosos. Y nosotros, ¡ay, te pasa tarde! Claro, pues armamos un escándalo, esos son españoles, se nos escucha de lejos. Encantado, hermano, muchas gracias. Si quieres decir tus redes sociales, que de todas formas te las dejaré por aquí en la descripción del vídeo. Ya cuando suba el vídeo dejaré ahí tu TikTok, por si alguien quiere ir a verte y quiere seguirte y quiere escucharte, ¿no? Que tú al final estás ahí informando prácticamente el día a día y comentando cómo es tu vida allá en Alemania. Y un perfil, bueno, pues como digo, interesante para que lo sigan y para quien se quiera pues informar o documentar sobre cómo es la vida en Alemania, pues pueden acercarse a ver el perfil de Roberto. Y nada, Robert, si quieres despedirte. Nada, pues nada, que a ti sobre todo la oportunidad de poder ofrecer mi ayuda y mi opinión a la gente. Y un auténtico placer, la verdad. Veo tus vídeos y me parecen la hostia y ha sido genial poder estar este rato hablando contigo, tío. Tío, pues muchísimas gracias y nada, cualquier cosa, ya sabes, ahí tienes mi contacto, puedes escribirme y lo que sea y lo que podamos ayudar por aquí. lo mismo te digo, cualquier cosita, estamos en contacto. Muchas gracias, Robert, tío. Un saludo, Samuel. Chao, chao. Chao, buen día. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya servido la información, espero que les haya gustado el vídeo y si saben de alguien que esté pensando en irse a Alemania o que quieran irse a Alemania, pues puedes compartirle el vídeo, estaré leyendo vuestras opiniones y como siempre, déjate un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.